Hola que tal, bienvenidos, este es mi nuevo canal, mi nombre es Miguel Sierra y aquí estaré compartiendo con ustedes un poco de mi arte y mis trucos para realizar lo que ustedes están viendo ahora, ilustración y también quiero compartir con ustedes mis proyectos de diseño conceptual y otros proyectos personales, quiero aprovechar este canal y este espacio para crecer como artista junto a ustedes y que seamos una comunidad de estudiantes de arte básicamente que buscan mejorar, nada, si los dejo con este video timelapse de una pequeña ilustración que realicé para abrirle las puertas a este canal y bienvenidos, en la descripción del video voy a dejar un link con mi portafolio para aquellos que quieran conocer un poco más sobre mi, espero les guste y que si es así den suscribirse a este canal, me regalen un me gusta y compartan con aquellos que crean que pueden sacar provecho de este tipo de video, gracias chicos por pasarse por este canal y no siendo más los dejo con el proceso de esta ilustración de este monito tan bonito, gracias, chao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.